No, está duro para la Alianza, pero un partido que se puede pelear y ganarle al Medellín, sí, claro. Sí, es una buena nómina, claro, la Alianza tiene buena nómina. Lo que pasa es que hay que saberla explotar y aprovechar así los momentos y ojalá el marcador se nos dé a favor. Y demostrarle a Colombia que podemos estar todos los trinchos en una sola tribuna. No hay pelea, no hay nada. Todo el que llega arranca es bienvenido. Queremos que Alianza muestre hoy principalmente al señor técnico, al señor Cruz, que deje las estupideces de estar haciendo esos ensayos que mantiene haciendo, que es que esto no es laboratorio, este es fútbol. Que deje las estupideces de estar haciendo esos ensayos que mantiene haciendo, que es que esto no es laboratorio, este es fútbol. Y el fútbol ya está hecho, no hay que hacer ensayos. Que esa es la línea titular, los que le ganaron a Santa Fe, los que le ganaron a Agüila. Con eso es que tenemos que jugar, así nos moramos con eso, pero con eso es algo que hay que jugar. No necesitamos más inventos. Mire, ayer sacaron al señor de Santa Fe, ¿por qué no van a sacar un señor aprendiz de estos? Esas son las impresiones que tengo yo, como abonado, como hincha moribundo de la Alianza. No, con la mejor energía venimos hoy a apoyar a nuestra Alianza Petrolera, muy optimista, ¿no? Con una gran necesidad de ganar estos tres puntos y, bueno, confiando en Dios de que se nos den las cosas hoy. Y bueno, los buenos hinchas siempre estamos en las buenas y en las malas, y por eso estamos aquí apoyando a nuestra Alianza Petrolera. Bien, bien, calidad. Alianza 2-2. Excelente, buen partido. Buen partido por parte de los dos equipos. Logramos a acabar un empate, ¿no? Estaba bastante embolotado el partidito y eso. Y lo importante es sumar, no perder aquí en casa. Pues la nómina del equipo es así, lo que pasa es que cuando el primer tiempo se le echó mucha agua al terreno de juego y eso nos afectó bastante a nosotros. Nosotros sufrimos más nosotros que en el propio Medellín. Pues felicitaciones a los muchachos que se entregaron, dejaron la última gota de su hora en la cancha, pero hay que revisar el tema de los árbitros, sinceramente. Que no nos den, pero que tampoco nos quiten. Entonces hay que analizar eso, pero el equipo muy bien, se entregó con todo y felicitaciones a los muchachos. Buen partido. Nos faltó un poquito, pero el equipo mejoró en el segundo tiempo. Lo que pasa es que se demora mucho en los cambios, pero vamos para la próxima. Siempre los equipos chicos nos llevan, sin embargo estamos demostrando la categoría que tenemos en Barranca Bermeja. Nosotros, Alianza Petrolera, es todo un mundo, es Colombia. Bueno, 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 merecíamos ganar.